Hay una palabra que es la definición de mi condición, que me llena de emoción Soltero, me enloquece, me divierte la vida de soltero Soltero, me enloquece, me divierte la vida de soltero Soltero Yo soy soltero sin compromiso, hago lo que quiero, a nadie pido permiso Chichichicaos vienen, chichichicaos van, las quiero a todas, todas por igual Rubia, morena, pelirroja, mulata, que siga la fiesta con todas las gatas Que suene la baraca y la matraca, traca, 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 traca Soltero, me enloquece, me divierte la vida de soltero Soltero, me enloquece, me divierte la vida de soltero 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 Lero, lero Tengo a todas las que quiero Soltero Lero, lero Amo esa vida, no lo niego Soltero Lero, lero Tengo a todas las que quiero Soltero Lero, lero Amo esa vida, no lo niego Lero, lero El regreso Chupex Caramba, me encanta como bailan la samba, la gota de sudor de tu espalda, tu nalga, tu cuerpo Por él estoy abriendo, sediento, contigo me divierto, con este sentimiento, esta noche te quiero, mañana no me acuerdo No, no, mañana no me acuerdo Soltero Soltero Me enloquece, me divierte la vida de soltero 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 Me enloquece, me divierte la vida de soltero 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 Lero, lero Tengo a todas las que quiero Soltero Lero, lero Amo esa vida, no lo niego Soltero Lero, lero Tengo a todas las que quiero Soltero Lero, lero Amo esa vida, no lo niego Tengo a todas las que quiero Amo esa vida, no lo niego Soltero 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 Soltero